Hola, mi nombre es Noe, yo tengo un blog que se llama WFA, del que se desprendió este canal de YouTube, al blog prácticamente no subo cosas, pero me siguen encontrando en Instagram y en Facebook. Tengo un pequeño emprendimiento de guimaldas de papel y trabajo principalmente con ese material, con papel, hago paper cut, entonces de ahí se empiezan a desprender los contenidos del canal de YouTube. Acá encuentran en general o cuando hago videos, información sobre materiales, pero especialmente tutoriales para trabajar en papel. Hace un par de meses, la verdad es que este año estuve bastante desaparecida en general en las redes sociales, estuve trabajando un montón y estuve con otras cuestiones. Hace un par de meses estuve en Pura Vida, que es un programa que va por el canal 7 a la mañana y en uno de los episodios en los que estuve hicimos unos globos 3D para hacer guimaldas o decoraciones individuales. Y nunca quedó del todo claro ese paso a paso, porque el programa en vivo siempre es más difícil de manejar, pero ni hablar de que era mi primera experiencia con eso. Así que me decidí a hacer el tutorial ultra detallado de estos globos y me parece que están buenísimos también en esta época para por ahí pensar como decoraciones navideñas para el árbol o para colegar en algún lugar. Los globos estos se pueden cerrar como para hacer un objeto 3D, como casi cilíndrico, pero también se pueden dejar abiertos y usar sobre superficies planas. El proceso de los globos es bastante sencillo y en realidad los globos son más una excusa para entrarle al formato este de un montón de piezas pegadas entre sí, formando un volumen, pero en realidad pueden trabajar con un montón de otras figuras de base. Y no se necesitan papeles muy especiales porque vamos a estar pegando muchos papeles entre sí, así que eso va a empezar a dar estructura. Y creo que eso es todo, entonces vamos a hacer globos 3D para guimaldas, para decoración del árbol, para decoración de paredes, para lo que quieran. Los materiales que vamos a necesitar son papel más o menos grueso de aproximadamente 200 gramos de espesor para hacer los moldes. Para hacer los globos recomiendo usar un papel de no más de 160 gramos. A mí me gusta usar el Mitten de Canson o el Tiziano de Fabriano. Son papeles bastante nobles, los uso bastante para hacer paper cut y para este proyecto vienen muy bien. Lápiz, después vamos a necesitar también tijera, un compás, regla, goma de borrar, ganchitos para sostener entre sí las piezas mientras se están pegando. La verdad, si están usando papel fino pueden usar clips comunes, si no estos ganchitos tipo mariposa van a venir mejor. Mate corte y cúter, pegamento universal y finalmente cordón fino o cintas según la variedad que quieran armar. Para hacer el molde con el compás vamos a definir un radio que va a ser el tamaño de la parte más gordita del globo. En este caso yo estoy usando un radio de 6 centímetros, lo que me va a dar una altura de círculo de 12. Voy a trazar medio círculo sobre el borde de una hoja y trazo medio círculo porque quiero la mitad solo del molde. Y desde la base del medio círculo trazo una línea acercándome hacia el borde de la hoja. Trazo una línea horizontal a más o menos 3 centímetros y otra un poco más abajo a 3 centímetros también. Y después defino lo que vendría a ser como la canastita del globo. Y una vez que tengo eso ya predefinido, básicamente tengo que cortar el molde y listo. Pueden variar el diámetro de ese círculo o pueden variar la distancia desde el círculo hasta la canastita y les va a dar como otra proporción de globos. Pero básicamente el proceso es ese, un medio círculo y como una especie de gotita hacia abajo que no termina de cerrar y entonces por ende da como resultado de esa canastita. Yo me decidí por 3 tamaños de globos, el más grande es el de 6 centímetros de radio y los otros son más chiquitos. Me parece que quedan buenos compuestos, todos colgados de diferentes tamaños, pero después también cada tamaño me va a servir para un proyecto diferente. Ahora, para cortar las partes de los globos voy a agarrar papel y voy a medir más o menos con el molde un ancho en el que voy a doblar ese papel a la mitad. Ahí lo van. Y voy a doblar en realidad no solo ese pedazo, sino otros 9 pedazos más. En ese tamaño de globo que tiene más o menos 12 centímetros de diámetro, 6 centímetros de radio, para mí 10 piezas es lo óptimo. Un par más de piezas está buenísimo, menos piezas empieza a quedar un poco vacío. Entonces básicamente lo que voy a hacer ahora es eso, doblar al medio un montón de pedazos de papel para después poder empezar a marcar el molde sobre esos pedazos. Una vez que tengo todas las piezas dobladas voy a empezar ahora sí a marcar el molde apoyando el lado recto del molde sobre el doblez del papel. Entonces con un lápiz, preferentemente un lápiz mecánico para que el trazado quede lo más finito posible, así después cuando voy a cortar no se nota mucho. Igual si cuando van a cortar las piezas ven que se les nota mucho el trazado del lápiz, pueden agarrar una goma de borrar y borrar eso y borrar la línea. Por eso es que estamos trabajando con un lápiz básicamente. Pero van a ver que acá estoy repitiendo ese proceso para un globo 10 veces. Y una vez que tracé todas las partes del globo voy a empezar a cortar. Con la tijera puedo cortar todo, pero yo prefiero cortar solo el borde con la tijera y después el cuadradito que define la canastita lo voy a cortar con un cúter. En esta parte del proceso es donde hay que ser lo más precisos posible, porque después vamos a estar pegando un lado, una mitad de esta pieza con una mitad de otra pieza. Entonces cuanto más similares estén esas mitades, más prolijo va a quedar el trabajo final. Y de nuevo voy a repetir el proceso 10 veces hasta tener 10 piezas con forma de globo con el centro calado para definir la canastita. ¡Gracias! 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 Ahora que ya tengo las 10 piezas cortadas voy a empezar. Voy a empezar a pegar entre sí las piezas con pegamento universal. Si ya tengo probado el molde y voy a hacer un montón de globos lo que me conviene es marcar un montón de piezas, cortar un montón de piezas y después pegar en serie. Van a ver que yo acá estoy usando un pegamento raro, pero es solo un envase con pegamento universal adentro. Y lo que me aseguro es de poner pegamento en todos los bordes del globo, no demasiado porque si no cuando apriete se me va a escapar por todos lados el pegamento y un poco en el centro. Pero lo más importante es poner en las partes externas y en el doblez, como para que ese globo quede bien pegado con la otra mitad que van a ver que estoy apilando entre sí. Y este proceso también es bastante en serie, yo voy a ir pegando uno con otro sin importar que estén mojados entre sí los papeles. Voy a tener el cuidado de que no se me resvale mucho, pero la fijación final la voy a hacer ahora en un ratito con ganchitos cuando se quede todo quieto entre sí. Y no es necesario dejar secar entre sí cada parte que pegan del globo, si no van a tardar 20.000 años. Ahora ya tengo todo pegado entre sí, si se fijan empieza a tomar ya carácter del globo. Y lo que voy a hacer para asegurarme de que este globo quede bien pegado, especialmente en los bordes, es sostener todos los bordes, las partes de los dobleces primero. Que queden bien alineadas y después toda la parte externa y lo voy a dejar secar más o menos una hora, una hora y media. Una vez seco voy a sacarle todos los ganchitos, voy a empezar a abrir capa por capa, chequear si no quedó nada pegado entre sí, arrancar los pedacitos que hayan quedado por afuera. Por ahí si quedó mucho pegamento puedo volver con la tijera o con el cúter cortar ese pedacito, pero básicamente ya tenemos un globo. Que en este caso vamos a dejar abierto y como primera opción que sugiero vamos a ponerle así abierto como está, sobre la parte plana, un par de pedazos de cinta bifaz. Y con esos pedazos de cinta bifaz directamente lo pueden montar sobre algún tipo de cartulina o sobre la pared. Si van a querer que resista un montón de tiempo probablemente lo que tengan que usar es esa cinta bifaz que es esponjosa, que es cinta de montar. Y si van a querer que sea una decoración pasajera lo que pueden hacer es usar cinta bifaz de papel que tiende a no levantar la pintura de la pared. Y nada, eso, pueden montar una decoración sobre una pared o sobre algún tipo de panel o pueden ponerlos por ahí adentro de algún marquito con volumen. Esa es entonces la primera opción, la de los globos 3D como decoración para pared. Para la siguiente posibilidad vamos a usar el cordón que elegimos inicialmente, lo vamos a doblar al medio y vamos a dejarle un largo extra en la parte superior del globo. Vamos a atarlo sobre las dos puntas libres, emprolijar ese pedacito que sobra y después ese nudo que hicimos lo voy a trabar sobre la parte de arriba de la canastita del globo y voy a estirar el resto del hilo por encima del globo como para que sobresalga para poder engancharlo. Y ahí voy a poner pegamento como puse en las otras capas y listo, así voy a cerrar ese globo. Para asegurarme de que esa unión quede lo más pareja posible, voy a acomodar el hilito con las manos y voy a apretar bastante fuerte esa unión y la voy a sostener de nuevo como al principio con ganchitos como para asegurar ese borde y lo voy a dejar secar una hora, una hora y media y después una vez que saquen los ganchitos van a tener un globo que por ahí van a tener que peinar un poco para que las capas queden todas separadas parejas. Pero bueno, nada, esta es una buena opción para usar como, por ejemplo, decoración del árbol. Todavía están a tiempo de agregar cosas al árbol. Y si quisieran, esos mismos hilos podrían salir por abajo y por arriba del globo y técnicamente podrían armar una guirnalda vertical. Si quisieran también podrían enhebrar un montón de estas decoraciones en un hilo horizontal y armar una guirnalda, básicamente. Para armar la última opción van a necesitar un regalo envuelto, cinta bifaz de papel, que también pueden usar cinta bifaz común o pegamento según prefieran. Después van a necesitar cinta de tela, yo a mí me gusta esta de rayitas de cordón de oro, pero puede ser cualquier cinta que quieran. Una tijera y después un medio globo, como el que usamos para decorar la pared. Bueno, así, de hecho lo vamos a usar bastante, de una manera bastante similar. Primero al regalo le tienen que poner la cinta, yo se la estoy poniendo en una sola dirección, pero también queda bueno si ponen la cinta en las dos direcciones, como formando una especie de cruz. Por ahí para paquetes más grandes queda mejor. Y básicamente voy a pegar con un par de pedacitos de cinta bifaz o con el pegamento que quieran esa cinta al paquete. Después le voy a poner un par de pedacitos de cinta bifaz al revés del globo, de ese medio globo. Voy a levantar las protecciones de la cinta bifaz y lo voy a aplicar al regalo. Para mí esta es una muy buena opción para decorar alguno de esos paquetes que por ahí quedan medio bobos, que por ahí son muy grandes. Puede quedar lindo armar como una especie de cenita con varios globos y por ahí alguna nubecita. Nada, es una pavada, pero en general queda divertido agregarle cosas a los regalos. Ese fue el proceso entonces de los globos 3D. Si llegaron a tener alguna duda, déjenla abajo en los comentarios. Si les gustó, denle like al video. Si les interesa, seguir cuando vaya haciendo tutoriales. Viendo qué es lo que estoy subiendo de este canal. Suscríbanse. Si quieren seguirme en las redes sociales, me encuentran como doble ufa en general, en la fanpage, en mi instagram, en el blog. Y creo que por suerte esas son todas mis redes sociales. Eso, así que bueno, ojalá pasen lindas fiestas. Si llego a hacer otro video antes, supongamos que hago otro video antes. Entonces, nos vemos antes y si no, nos vemos en el 2018 guapa. Bueno, que estén muy bien y ojalá les haya salvado el video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.